Ok, vamos a enviar un bolerito con ese ya manillo grabado para el placer a la gente que usa de canciones viejitas Ánimo, somos los cupidos de Sinaloa Saludos, dice Toma ese anillo que lleva mi nombre grabado, tómalo y póngalo, el helado del corazón Y si al correr de los años tú me has olvidado, no te lo quites no El recuerdo de nuestro amor Si yo te encuentro y te miro, y te miro, y te miro, verás al pasar Entre oscuritados suspiro, suspiro y suspiro, queriéndote amar Y si al correr de los años tú me has olvidado, no te lo quites no El recuerdo de nuestro amor Eso, y así suenan los cupidos, oiga Y arriba los motis Si yo te encuentro y te miro, y te miro, y te miro, verás al pasar El triunfo ahorita lo suspiro, suspiro, suspiro y suspiro, queriéndote amar Y si en tu mano llevarás un genio grabado No te lo quites, no El recuerdo de nuestro amor No te lo quites, no